Música Me dices que ya no me quieres, que estas decidida Que te marchas, que vas a empezar a vivir otra vida Y que vas a dejar en mi pecho una muy grande herida Que moriré por tu amor, querida mía Te pido que no te me vayas mientras tenga vida Y el hecho de muerte concédeme lo que te pido Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Que me des de tu dulce veneno tan solo te pido Si dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Tú siempre estás a mi lado que nunca te iré Y un beso de gracia en la boca que tanto te pido Que moriré en tus labios para mi si tiene sentido Que me des de tu dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No importa saber que por ella yo siempre te vuelvo Veneno Si dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que me des de tu dulce veneno Que tú siempre estás a mi lado que nunca te iré Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No importa saber que por ella yo siempre fui bueno Veneno 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 Gracias.